Música Y es que no aguanto esta pena que me mata y que me hace perder la calma Dame la paz que mi alma ya la necesita Ayer Si no hay miedo porque sé que eso no pasa entre tú y yo Tu amor Pero yo cualquier cobarde he defraudado tu amor Aquí estoy con el corazón destrozado cuando te perdón Aquí estoy con el corazón destrozado Música Música Perdón te pido que su Cristo necesito sentirte en mi corazón Música Si no hay miedo porque sé que eso no pasa entre tú y yo Música Aquí estoy con el corazón destrozado cuando te perdón Música 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 Música